Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben en dónde está, por qué me la están negando. ¡Que viva Michoacán! Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, por estar aquí esta tarde. Pero quiero iniciar agradeciendo de manera especial. Muchas gracias. Quiero iniciar de manera muy especial contándoles una anécdota de un joven michoacano que yo conocí hace algunos años en un pueblo, en un municipio de Tabasco que se llama Macuspán. Él no se acuerda de aquella ocasión. Pero yo, aquella tarde de mayo en Tabasco, conocí al que hoy es el gran gobernador de la transformación en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Alfredo, muchas gracias. Y hoy, miren cómo es la vida. Hace un año exactamente, vine aquí a encontrarme con él. Tuve que cancelar otros compromisos que ya yo tenía, porque sabía que tenía que venir a acompañar a Alfredo. Fuimos, creo que es la plaza principal, la plaza Morelos. Ahí estuvimos con Alfredo. El Bedoya Fest le llamaban. Pero fue un ejercicio de reconocimiento de su pueblo, de los michoacanos, al trabajo de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador. Es el gobernador de la reconciliación. Es el gobernador de la transformación de Michoacán. Muchos pensaban, los agoreros del desastre, que Alfredo no iba a poder con el paquete. Alfredo es de esos que se engrandecen. Es un michoacano honesto, trabajador, dedicado, comprometido con Michoacán y una parte indispensable de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Mejor compañero de viaje no puede tener en Michoacán el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Alfredo Ramírez Bedoya. Y hoy, si ustedes me lo permiten y si el gobernador igual me da permiso, yo quiero reconocerles que para mí esta es una tarde verdaderamente especial. Yo inicié junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace muchos años en Tabasco, a su lado. Recordaba hace unas horas que por ahí de 1987 estábamos nosotros empezando. Me dice, oye, yo quiero que tú te encargues de un organismo de derechos humanos que se estaba creando en aquella época en Tabasco, ciudadano. Y le digo, oiga, mejor, deme chance. No acepto porque quiero irme a estudiar, a continuar mis estudios. Y me dijo, está bien, vete. Acepto que no quieras. Pero hay de ti si no regresas con el papelito y no te integras con nosotros. Y ahora les digo, y no nada más para los que están aquí. ¿Saben qué nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador? Que antes que nada es la lealtad. La lealtad, él nos dice con mucha modestia, la lealtad no es para un hombre, es para un proyecto de transformación. Y hoy yo les digo, los caminos de la lealtad para el proyecto de nación, pero sobre todo para el hombre destinado a conducir los destinos de este país, los caminos de la lealtad siempre son rectos. En la lealtad no se puede andar con dobleces. Así como la amistad tiene dos puntos fundamentales, la tolerancia y la lealtad. Por eso yo sé que aquí en Michoacán, el presidente de la República cuenta con los michoacanos, que ahora más que nunca estamos comprometidos a acompañarlos hasta el último día de su mandato. a un agente como Andrés Manuel López Obrador, del tamaño del general Lázaro Cárdenas, nosotros tenemos que acompañarlo, que él se sienta respaldado por los michoacanos y por la mayoría de los mexicanos. Ese es nuestro compromiso. Por eso yo aquí se los digo, hablaba de que para mí esta es una tarde especial, porque a mis amigos, a mis hermanos michoacanos, yo les digo y se lo digo también, Alfredo, muchas gracias, Alfredo. Hoy es el último sábado que yo voy a estar como secretario de Gobernación. Ya el sábado 17 ya estaremos en otras tareas. Ya nos tocará andar por los caminos de Michoacán y de todo México, porque aquí lo que importa es que tiene que haber continuidad con cambio, tiene que consolidarse la cuarta transformación del país. Solamente así seguirá habiendo un México distinto, un México con justicia social, un México donde se reconozca hasta los más apartados rincones a los adultos mayores que han aportado tanto, pero tanto a este país. Tenemos que fortalecer la política social. Y aquí desde Michoacán nos comprometemos, porque Michoacán es cuna, es raíz del movimiento democrático. A los michoacanos saben que incluso a costa de la vida de compañeros, este movimiento inició hasta transformar el país con el presidente André Manuel López Obrador. Esta tarde para mí es una tarde para rendirle homenaje a todos y cada uno de ustedes, a sus abuelos, a sus padres, que a lo mejor ya no nos acompañan físicamente, pero allá donde están saben que ellos sembraron la semilla de transformación del país. Por eso yo aquí les prometo que Michoacán seguirá siendo un baluarte de la transformación del país. No tengan ninguna duda, va a haber transformación para muchos años más. Michoacán y México, vamos por el camino seguro. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.